Leandro tiene 25 años de edad, vivía con sus padres y su hermana. Leandro tuvo COVID y su familia también se contagió. A él los síntomas no le afectaron, pero a su padre y a su hermana sí. Los dos estuvieron en cuidados intensivos por varios días, pero su padre no se salvó y su hermana quedó con grandes secuelas de salud. En todo este proceso, Leandro experimentó varios sentimientos y emociones que se fueron evidenciando en su día a día. Todo lo que vivió, la pérdida de su padre y que ahora su hermana tenga graves secuelas, le generó un trastorno de estrés postraumático. Ahora Leandro prefiere no salir, le da miedo compartir con las personas y cada vez que se entera de que alguien cercano a él tiene COVID, le genera una crisis al recordar y pensar que le puede pasar lo mismo. Hola, soy Erika Lucero, psicóloga del área de salud de Uniminuto y si te sentiste identificado con la historia de Leandro, no dudes en escribirnos a estos correos elucero.uniminuto.edu o madrevalo.uniminuto.edu. Aquí te vamos a guiar o a brindar la ayuda que necesitas.